Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión número 37 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 14 horas con 29 minutos del día 9 de junio del 2023, damos por iniciar los trabajos de esta comisión. Le solicito a la Secretaría de Lectura a la lista de asistencia. Buenas tardes, con su permiso, Oscar Ornelas Martín. Presente. José María Ñegues Franco, tiene falta justificada. Arturo Pérez Martínez. Presente. Karina González Pérez, presente. Mireya Franco Barba. Presente. María Dolores Aceves González, tiene falta justificada. Susana Jaime Mercado. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete, tiene falta justificada. Rosadrina Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez, tiene falta justificada. Le informo que estamos presentes, siete de once de Diles. Es cuanto. Muchas gracias. Existiendo coro se declara abierta la comisión y valen los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día. Por lo cual le solicito a la Secretaría de Lectura a los mismos. Con su permiso. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Mediante el oficio número ex uno punto cero cuarenta y cuatro diagonal veinte veintitrés. Los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública. Y Mario Alejandro Gutiérrez, va a es jefe del ramo veinte y treinta y tres. Solicitase teorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo treinta y tres. Dentro del ejercicio presupuestal veinte veintitrés del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal. Para ser ejecutado en el año veinte veintitrés por la jefatura de ramo veinte y treinta y tres. Las cuales se describen a continuación. Veintitrés Fais Mun cero noventa y tres cero trece. Construcción de línea de agua potable y red de drenaje sanitario en calles insurgentes entre la calle de la Rosa y la calle Francisco Madero, en la delegación de Capella de Guadalupe, en el municipio de Tepatitán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de doscientos noventa y cinco mil setecientos ochenta y dos punto ochenta y seis pesos. Veintitrés Fais Mun cero noventa y tres treinta catorce. Construcción de colector de agua pluvial y cuneta en salida al periférico en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatitán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta nuevecientos sesenta y nueve mil setecientos ochenta y uno punto dieciséis pesos. Veintitrés Fais Mun cero nueve treinta quince, empedrado en el camino de la localidad de San Pablo, en la cabecera municipal de Tepatitán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta trescientos cinco, quinientos mil puntas y tres. Punto cuarenta y cuatro pesos. Punto número cinco, puntos varios, punto número seis, clausura, es cuanto. Muchas gracias, le pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias, aprueba posición unánime. Antes de continuar, doy la bienvenida al arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Fais, jefe del ramo veinte y treinta y tres. Gracias. Adelante, secretario. Punto número tres, mediante el oficio número ex uno punto cero cuarenta y cuatro diagonal veinte y tres, los ciudadanos José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, y Mario Alejandro Gutiérrez Fais, jefe del ramo veinte y treinta y tres, solicita se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo treinta y tres. Dentro del ejercicio presupuestal veinte y veintitrés del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para ser ejecutado en el año veinte y treinta y tres por la jefatura del ramo veinte y treinta y tres, mencionados anteriormente. Muchas gracias. Bueno, comentarles que el día de ayer les hice llegar la información vía electrónica, tanto del presupuesto de cada una de las tres obras o proyectos y los planos de los mismos. Igual, de la misma forma, el arquitecto aquí presente nos hará favor de explicarnos brevemente cada una de las obras. Si están, a favor, dale uso de la voz, hacerla levantando su mano. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues, quiero ser muy breve. En la primera obra, construcción de línea de agua potable y red de drenaje sanitario en la calle Insurgentes, en la derivación de Capilla de Guadalupe, pues, es para que las viviendas que están en ese tramo, pues, tengan los servicios básicos de infraestructura, en este caso, la línea de agua y drenaje, y así también irle, como, tejiendole a la red vial, que tengan los servicios básicos. Y ya en un futuro posterior, pues, ya la ciudadanía y el ayuntamiento, pues, también que se organicen con el tema de algún empedrado o algún asfalto. Y la segunda obra, construcción de colector de agua pluvial y cuneta en salida periférico en la delegación de San José de Gracia, este es un problema que tiene, este, un preescolar que está al salir la delegación, que en el temporal de lluvia se inunda. Entonces, a raíz de esta problemática, comentar que está registrada en Copla de Mún, las tres obras. Entonces, se hizo un estudio, un análisis de cómo desaguar esa parte de agua y se hizo este proyecto y este colector que desemboca a un canal que está a algunos metros. Y la tercera obra, empedrado de camino en la localidad de San Pablo, también, pues, es terracería una parte de este camino y también darle, pues, calidad de vida a los habitantes que ahí habitan y también calidad en las infraestructuras que también gocen también de una calle con dignas condiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna duda o comentario? Adelante, regidora. Solamente yo preguntar, el empedrado de camino a la localidad de San Pablo, en qué área es, porque ya está San Pablo acá, no leí San Pablo acá, no sé. Es en el rancho San Pablo, es por Cartagena Hualica, como yendo al poniente de la ciudad, bueno, del municipio. San Pablo, es, bueno, no ubico, es camino al salcillo, bueno, está intermedio, o sea, hay que tomar otro camino alterno para poder llegar a esta localidad. ¿A qué altura está? ¿Es enpedrado? Este está del camino… ¿Sobre el camino principal? No, no está sobre el camino principal. El camino principal se desvía un kilómetro y medio para poder llegar a esta comunidad. ¿Cómo se llama la comunidad? Bueno, la conocen como localidad San Pablo, o sea, rancho San Pablo. En sí, bueno, es que hay varias comunidades ahí y varios fraccionamientos, entonces, bueno, está rumbo… No está sobre el camino, eso sí que quiero darles a entender, pero sí hay que tomar un camino, un camino como los muchos que hay rurales en esa parte, este… En los planos viene la macro localización. No sé si quisieran que les explicara el plano. Ahí viene la macro y la micro localización. ¿Algún otro comentario? Adelante, regidor. Bueno, desde luego que estoy de acuerdo… Gracias, presidente, compañeras, compañeras. Desde luego que estoy de acuerdo en que se realicen este tipo de obras, van encaminadas al mejoramiento indiscutiblemente. Indiscutiblemente, pero nada más una observación en la primera, en la primera hora de construcción de línea de agua y red de drenaje, es en una de las calles en Capilla de Guadalupe. Solamente mi observación va en el sentido de que en muchos de estos lugares son fraccionamientos totalmente irregulares, ¿verdad? Y con esto, pues, les estamos dando servicios, digo, cosa que es buena para que la gente tenga. Pero yo mi observación, más que nada, va en el sentido de que si es un fraccionamiento irregular, lo menos que podemos exigir es que quien fraccionó ahí mínimo done la calle. Que tengamos la certeza de que esa calle está donada al municipio para irle dando los servicios, porque al rato podemos tener hasta problemas en ese sentido. Es nada más mi observación. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Yo. Adelante, regidora. Ya ubiqué la comunidad de San Pablo. Es una comunidad donde ya tiene, pues, parece puras casas de campo, y les vamos a empedrar el ingreso. No. No, no son casas de campo, son casas de habitación. ¿Ese es el fraccionamiento que está puesto por la entrada? No, no es un fraccionamiento, es una, por decir, es una colonia. Es sobre el camino principal, el camino de San Pablo, ¿no? ¿Van a continuar en el empedrado? Es un kilómetro de la... Es un kilómetro del camino principal. No. Pero no, no es un fraccionamiento. ¿Está justo en espaldas de donde tienen los González? Es correcto, por ahí espaldas, pero no, no es un fraccionamiento. ¿Eres antes del río o después del río? Antes del río. Está entrando, está entrando. Está bajando la carretera. Sí, no, ahí sí tenemos que tener cuidado. ¿Puede entrar por donde están los González, así? O por San Pablo. O por San Pablo, ya le rude. Existe infraestructura básica, también hay kinder, hay escuelas, pues no. También tenemos que cuidar el tema de que no hay... En parte, ¿verdad? Sí, así es. Pero sí hacer énfasis de que no es un fraccionamiento ni regular ni privado. ¿Sí está regularizado? Sí. ¿Está regularizado? Pues son zonas que de repente la gente se sienta como necesidad. Muchas. No, no, no. Entonces, existe un... Adelante, regidor. Aquí está. Sí, gracias, presidente. Si es donde yo conozco, si es un asentamiento de... Casas, de alguna manera, de gente muy sencilla, no son... No son casas de campo, sino que realmente son viviendas. Y pues tiene ya muchos, muchos años. No sé si tuvieran el dato de cuántas personas, cuántas familias van a salir beneficiadas con esto. Para tener mayor sustento y tener la certeza, como dicen, de que no vaya a ser el fraccionamiento de alguien y nada más le estemos haciendo la infraestructura para hacer negocio, ¿verdad? Sí, son un buen número de beneficiados, hay un buen número de viviendas. No tengo el dato a la mano, igual se lo puedo pasar al regidor Oscar, que se los comparta a ustedes. Pero sí que quede ese énfasis, pues, de que si se va al sitio, la ciudadanía hace su registro de Copla de Mundo, antes de proyectarse, va al sitio, se revisa, se valora, antes de poder hacer un presupuesto y una obra. Adelante, regidor. Sí, a mí me gustaría, si fuera posible, antes de la sesión de ayuntamiento, cuando pase al pleno, si no se hicieran llegar el dato de beneficiarios, el dato de, no sé, algunas fotografías del tipo de vivienda que están ahí en esa zona, porque yo pienso que es ahí, pero tengo que tener certeza de que sí realmente sea ahí donde se está probando la, realizar la obra, ¿verdad? Por favor, es cuanto. Gracias, igual, a veces, cuando me hagan llegar la información, las fotografías del sitio, se los hago llegar, lo más pronto posible. ¿Alguna duda o comentario? Quienes estén a favor de los registros en este punto, hacerlos saber levantando su mano. Se aprueba la posición unánime. Pasamos al siguiente punto, adelante, secretario. Con su permiso, punto número cinco, puntos varios, punto número cuatro, perdón, es cuanto. ¿Algún punto varios? Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Punto número cinco, clausura. Muchas gracias. Siendo las 14 horas con 42 minutos del día, viernes 9 de junio del 2023, estamos por terminando los trabajos de esta comisión. Muchísimas gracias, que pasen una excelente tarde.